y queridos amigos buenas tardes buenas noches bienvenidos a insólita experiencia con lourdes gómez un placer enorme poder saludaros en un día como hoy navidad donde estáis reunidos con toda vuestra familia donde bueno pues se trata de festejar que estamos unidos que tenemos seres queridos que nos hacen la vida más bonita más fácil y es una de mis noches favoritas del año y una de las más especiales obviamente esto está grabado lo pongo aquí para que lo veáis cuando podáis por si os interesa conocer más aspectos misteriosos de esta época tan especial del año y por supuesto para aprovechar y felicitaros desearos que paséis una feliz noche buena un feliz día de navidad y en general bueno pues un bonito final de año inicio del 2020 que sea próspero para todos que venga cargado de salud paz y amor y felicidad que es lo más importante y sin más queridos amigos bueno pues para hacer una serie de vídeos especiales este es el primero de ellos pero voy a crear una lista de reproducción aquí en el canal dedicada a la navidad y contaros aspectos como os decían misteriosos relacionados con estas fiestas aunque antes de comenzar aprovecho para compartir con vosotros las redes sociales que tengo está la página web insólita experiencia.com donde almacenamos todo el material relacionado bueno pues con los cuatro canales de youtube de la insólita experiencia y también con todo lo que hacemos tanto yohanan como yo en prensa radio y televisión en cuanto a los canales de youtube tenemos el principal que es yohanan díaz reportero e investigador pero también los secundarios que son este en el que estáis insólita experiencia con lourdes gómez yohanan díaz oficial e insólita experiencia radio tenemos también mi cuenta de instagram arroba lourdes gm 13 un espacio en el que voy compartiendo con vosotros bueno pues tanto cuestiones de mi vida personal como profesional tenemos la cuenta de twitter arroba lourdes gm 13 con actualizaciones diarias y mi facebook lourdes gómez martín si seguís mi perfil vais a estar al día de todo lo que voy haciendo esto forma parte de la sección a solas con lourdes gómez un espacio que habitualmente realizamos desde la redacción de la insólita experiencia pero que bueno pues estos días como estoy en navidad en mi casa lo estoy haciendo desde casa de mis padres estoy aquí de visita para pasar con ellos la navidad y queridos amigos bueno pues aquí os comparto este vídeo como os decía forma parte de una serie de programas especiales que he preparado con mucha ilusión para estos días donde os voy a ir hablando de algunos enigmas relacionados con la navidad en este primer vídeo vamos a hablar del origen de por qué celebramos esta navidad en la época del año pero en los siguientes vídeos os voy a hablar por ejemplo del origen de la costumbre de poner un árbol de navidad os voy a hablar de la leyenda de san nicolás de bari que es el origen de santa claus os voy a hablar también de todos los misterios relacionados con el portal de belén y estos son los programas especiales que vamos a tener los próximos días y sin más vamos a comenzar porque como os decía lo primero es contaros cómo surge qué origen tiene esto de la navidad y hay que decir que no os creáis que es algo moderno o que surge con la llegada del cristianismo esta época del año está cargada de magia desde la antigüedad por como os decía hace poquitos días en un vídeo dedicado al solsticio de invierno efectivamente esta época es pura magia desde la antigüedad porque nuestros antepasados en todos los puntos en todas las regiones del planeta celebraban el solsticio de invierno que es el momento a partir del cual los días son cada vez más largos es un acontecimiento cósmico que se relaciona con el despertar de la naturaleza y todas las culturas antiguas pensaban que en esta época del año se producía el nacimiento del sol con este nacimiento la naturaleza despertaba del letargo invernal y los seres humanos sentían que podían sobrevivir gracias a la fertilidad de la tierra hace unos días en el programa dedicado al solsticio de invierno os decía que este año 2019 el 22 de diciembre ha sido el año el día perdón con menos horas de luz la noche más larga del año a partir de este día del 22 de diciembre es han comenzado los días a crecer cada vez tienen más horas de luz y por lo tanto nuestros antepasados interpretaban que se producía un nacimiento del sol el triunfo del sol sobre la oscuridad que iba a propiciar la llegada en unos meses de la primavera y por lo tanto el despertar de la naturaleza en la llegada de la cosecha y un nuevo triunfo de la vida sobre la muerte esto es lo que celebraban en el solsticio de invierno nuestros antepasados y por lo tanto este es el origen de que esta época del año se celebre se conmemore y sea tan especial aunque pensemos que los rituales solsticiales de nuestros antepasados con cultura agraria hayan desaparecido lo cierto es que sobreviven en nuestra cultura urbana y han ido sobreviviendo a medida que han transcurrido los siglos hay que tener en cuenta queridos amigos que bueno pues esto también se ha trasladado a la época romana de hecho en esta época del año los romanos festejaban las saturnalias unas fiestas en honor al dios saturno y fijaos que os va a llamar la atención porque es súper parecido a nuestra moderna navidad estas fiestas en honor a saturno que celebraban los romanos la saturnalia duraban una semana la semana del 17 al 23 de diciembre y después bueno pues ellos hacían una ceremonia religiosa en esta época de la saturnalia donde había grandes banquetes donde desaparecían las clases sociales se hacían regalos entre los familiares los digamos que los dueños de la casa servían ese día a los criados yo creo que os sonará no es todo lo que hacemos habitualmente en navidad reunirnos con nuestros seres queridos hacer regalos celebrar grandes banquetes grandes comidas todo esto queridos amigos ya lo hacían los romanos ellos habían heredado esa costumbre de celebrar el solsticio de invierno para ellos bueno pues era la fiesta dedicada al dios saturno en eso se transformó pero como veis lo que hacían es lo mismo que nosotros hacemos en navidad por lo tanto también tenemos ahí esa herencia romana en cuanto a esta época del año y en cuanto a esta celebración de la navidad pero hay otro asunto importante queridos amigos bueno porque consideramos que jesús de nazaret nació la noche del 24 al 25 de diciembre porque el día de navidad celebramos bueno pues que jesús llega al mundo bien pues todo esto tiene que ver con algo que ocurrió en el siglo cuarto que es la época en la que se celebró el concilio de nicea en el siglo cuarto el papa liberio impuso como fecha del 24 al 25 de diciembre que nacía jesús de nazaret ese día nuestros antepasados romanos celebraban una fiesta conocida como la fiesta del sol invictus la celebración del nacimiento del sol invencible el sol invencible el sol invictus era lo que los romanos celebraban en este día del 24 al 25 de diciembre todo por supuesto relacionado con el sol invierno se contado que es el triunfo del sol porque a partir de ese día los las jornadas diurnas comienzan a ser cada vez más largas por lo tanto es el nacimiento del sol y ellos los romanos lo personificaban en una deidad conocida como mitra una deidad y esta historia os va a sonar y creo que os va a impactar muchísimo mitra era una deidad romana que siglos antes de la existencia de jesús ya era considerado un hijo divino nacido de una virgen en una cueva fue adorado por pastores y por reyes murió y resucitó al tercer día para redimir a la humanidad no queridos amigos no os estoy contando la historia de jesús esa es la historia de mitra y como veis tiene un paralelismo increíble con la de jesús de nazaret y también por supuesto con la de horus todo está relacionado queridos amigos esto del sol invictus el sol invencible personificado en mitra el culto mitraico era importantísimo en época romana el nacimiento de mitra significaba regeneración y esperanzas eso simboliza no al final el nacimiento del niño jesús para los cristianos y es exactamente lo mismo que celebraba la humanidad pagana en esta época del año la regeneración de la naturaleza y el triunfo de la vida el culto mitraico es súper parecido al de jesús y bueno como estaba tan arraigado a partir de la época romana cuando se constituye el cristianismo el catolicismo como religión oficial del imperio romano los papas la iglesia estaban muy preocupadas porque no eran capaz de erradicar este tipo de celebraciones en concreto el culto mitraico y lo que hicieron queridos amigos fue sustituirlo lo que hace el papa liberio en el concilio de nicea siglo cuarto es decir bueno pues ese día que nace mitra vamos a decir que es el día que nace jesús y así tapamos ese culto pagano y esa fiesta por lo tanto lo que celebramos cada año es algo relacionado con cultos anteriores y no se tiene constancia nos no piensan los expertos de hecho que jesús naciera en esta época del año más bien piensan que nació en verano pero ese es un asunto que os voy a contar en los próximos especiales de navidad en insólita experiencia con lourdes gómez sin más vamos a hablar del tema que nos atañe hoy que es queridos amigos como os he dicho el árbol de navidad cuál es el origen de esta tradición tan bonita a mí me encanta poner las esferitas me gusta mucho sacar el árbol añadir bueno pues esos adornos tan especiales a mí me gustan de color así blanco transparente dorado así es como hemos puesto el árbol en casa este año que ahora llegando a méxico bueno pues también haré un vídeo para que veáis nuestro árbol de navidad me hace mucha ilusión pero bueno pues hoy os quería compartir cuál es el origen de esta tradición del árbol de navidad y es que es muy curiosa no sé si la conoceréis yo la descubrí hace unos años ya sabéis que me causa mucha curiosidad todo que tengo que buscar el origen de todo y cuando me puse a averiguar sobre el árbol de navidad me hizo mucha ilusión porque vi que no era una simple decoración detrás de ello había mucho más el árbol de navidad procede de la tradición ancestral del culto a los espíritus de la naturaleza un culto propio de las culturas indoeuropeas de las culturas del norte de europa el que fue cristianizado en la germania del siglo octavo después de cristo en esos tiempos en el norte de europa ya se decoraban los árboles queridos amigos antes de que bueno pues se extendiera el cristianismo el catolicismo ellos ya decoraban sus árboles y cuál es el origen de esa tradición bueno pues ellos empiezan a decorar los árboles porque les surgía una preocupación muy grande cuando llegaba el otoño cuando los árboles perdía sus hojas el invierno no hacían que estuvieran completamente pelados completamente vacíos se quedaban sin hojas y ellos pensaban que al quedarse sin hojas los árboles perdían su espíritu ya no tenían espíritu ya no tenían vida no les habitaba la vida lo perdían con el otoño con el invierno y por lo tanto pensaban que el árbol estaba muerto esto por supuesto les daba mucha penita a nuestros antepasados a nuestros ancestros del norte de europa y qué hacían bueno pues decidían colgar en las ramas de esos árboles completamente vacíos telas piedras que habían pintado de colores que habían adornado la colgaban de las ramas de los árboles les colgaban telas todo con el objetivo de poner bonita la casa del árbol para que así el espíritu del árbol lo viera y decidiera regresar a ese árbol para propiciar el regreso y con él el regreso de la primavera y por supuesto de la vida vegetal ese era queridos amigos el significado de decorar los árboles lo que ellos hacían era decorarlo con el objetivo de que el espíritu del árbol volviera otra vez a la vida que volviera a renacer en la naturaleza así que al final es un poco todo lo que comentábamos en el primer especial no es esta época del año se caracteriza por que los días se van alargando a partir del solsticio de invierno y nuestros antepasados bueno pues pensaban creían que si ellos hacían este tipo de rituales encender hogueras hacer ruido o por supuesto decorar los árboles que se habían quedado sin hojas el espíritu volvería al árbol y volvería la vida al fin y al cabo por lo tanto queridos amigos aunque cuando pongamos nuestro árbol de navidad no tengamos en cuenta este tipo de cosas lo que estamos haciendo en realidad al poner un árbol de navidad es un ruego a la fecundidad es un ruego a la regeneración a la inmortalidad de la naturaleza a que vuelva a nacer la vida y cada cosita que vamos poniendo en ese árbol tiene un significado especial queridos amigos no es sólo esto de la regeneración y que vuelva el espíritu de la naturaleza todo tiene su significado por ejemplo tenemos que tener en cuenta que las piñas que ya sabéis que hoy día acudís a las tiendas y hay muchas piñas decoradas para poner en el árbol bien pues las piñas simbolizan la inmortalidad de la naturaleza la flor de nochebuena o la flor de pascua es un buen augurio significa que vamos a tener buena suerte poner lucecitas en el árbol queridos amigos también tienen un significado la luz las veladoras son un elemento purificador y por supuesto las estrellas también tienen su aquel porque la estrella es un emblema protector contra cualquier tipo de mal o de mal de ojo poner estrellitas también están dándole otorgándole un significado así que queridos amigos hemos descubierto en este en vivo que el árbol significa darle vida a la naturaleza querer que vuelva el espíritu a habitar ese árbol que se ha quedado sin hojas por la llegada del invierno pero es que los elementos que vamos colgando también tienen todo un significado mágico por lo tanto el árbol es un grandísimo amuleto para traer la buena suerte hacia nuestra familia y os preguntaréis también qué significado tienen las esferas también lo tienen queridos amigos las esferas nacen a partir del siglo 18 con los sopladores de vidrio de bohemia ellos son los que inventan esas esferas y por supuesto bueno pues también ese significado mágico eso es el significado que tienen el árbol de navidad es todo un amuleto y en realidad todo lo que vamos haciendo por ejemplo en acción de gracias en eeuu que se pone el pavo o el pollo cualquier otra otra ave en la mesa poner una ave en la mesa es un elemento propiciatorio porque es como demandar la llegada de esas aves que han migrado a zonas más cálidas para pasar el invierno el poner ese elemento para comer significa que queremos que lleguen otra vez sus compañeras que van a llegar por primavera entonces todos todo está relacionado queridos amigos con que vuelva a renacer la naturaleza que llegue la primavera que llegue las cosechas que llegue el buen tiempo así que esto ya veis queridos amigos que lejos de ser una fiesta simplemente relacionada con el catolicismo es mucho más llega hasta las creencias más antiguas de nuestros ancestros y desde luego el tema del árbol de navidad es una de mis cosas favoritas de navidad porque ya veis lo que significa no algo increíble buenos augurios regeneración y que otra vez el espíritu vuelva a nuestros árboles y lo lleguen de hojas lo llenen de hojas es precioso espero que os haya gustado no sé si conocíais esta historia espero vuestros comentarios y que sigáis pasando unos días muy bonitos de navidad y hoy vamos a hablar bueno pues de esta costumbre tan bonita de poner el portal de belén en nuestros hogares este es chiquitito ya veis que tiene la virgen maría san jose y el niño pero hoy os voy a contar bueno pues el origen de esta tradición de esta costumbre que se da en todos digamos en todos los países del mundo prácticamente por parte de los creyentes del catolicismo y vamos a ver cuál es el origen de esta costumbre tan especial queridos amigos no sé si lo habréis puesto en vuestras casas espero vuestros comentarios pero os cuento que dice la tradición que el primer belén de la historia lo puso san francisco de asís en la nochebuena de 1223 en pleno siglo 13 en una cueva cerca de la ermita de greccio en italia y dicen que se fue la primera navidad que hubo un portal de belén lo hizo san francisco de asís precisamente el primer estigmatizado de la historia eso es lo que dice la tradición aunque también hay que tener en cuenta que hay representaciones del belén mucho antes por ejemplo en las catacumbas de roma las catacumbas romanas donde los primeros cristianos los primeros seguidores de jesús celebraban las primeras eucaristías las primeras reuniones y ahí se enterraban y demás pues en esas catacumbas de roma tenemos que hay pinturas hay representaciones donde aparece el portal de belén por lo tanto aunque san francisco de asís es el primero que de manera moderna pone un belén en 1223 sí que es verdad que en las catacumbas de roma en siglos anteriores ya encontramos representaciones hay que decir que los elementos que para nosotros son comunes en el belén como el buey la mula los ángeles como estáis viendo en esta imagen los pastores o los reyes magos todo esto nos creáis que os aparece en la biblia como tal en los evangelios canónicos son los los evangelistas mateo y lucas son los únicos que aportan algunos datos en concreto san lucas dice hablando del nacimiento de jesús que maría y josé salieron de nazaret para empadronarse en belén y que allí nació jesús eso es escuetamente lo que comenta san lucas no dice nada más ni del buey ni de la mula ni de los reyes ni de los pastores ni de nada y lo que nos dice el evangelista mateos es mateo es que unos magos fueron guiados por una estrella que se detuvo sobre el pesebre son muy escuetos no aportan apenas datos y para encontrar el origen de todos los elementos que hoy día ponemos en el belén nos tenemos que trasladar a los evangelios apócrifos aquellos que no están aprobados en el conjunto canónico por la iglesia católica y en estos textos antiguos que pululan por ahí que se les considera apócrifos es donde aparecen muchos de los datos queridos amigos que tenemos asociado asociados queridos amigos con el portal de belén en concreto lo que nos cuentan los evangelios apócrifos es que bueno pues están maría y josé trasladándose hacia belén y que en mitad del camino a maría le vienen los dolores de parto y lo que hace san jose es irse a buscar una partera y deja a maría en una cueva y lo que cuentan los apócrifos es que maría no se queda sola sino que está acompañada por los hermanastros de jesús porque los evangelios apócrifos sí que se dice bueno pues que josé era ya un hombre mayor cuando tiene a maría que ya tenía hijos anteriormente y deja a esos hermanastros de jesús junto con maría que está a punto de parir en la cueva esto queridos amigos no quiero que os pongáis como os ponéis en plan de eso es mentira jesús no yo estoy simplemente no estoy diciendo que sea verdad ni mentira estoy trasladando el contenido de los evangelios apócrifos y lucas el evangelista este sí en el canónico habla de la presencia de pastores y por lo tanto si había pastores es que estaban en época de labor del campo y por lo tanto sucede debió suceder en primavera o verano no en invierno como lo celebramos que esto es algo si queréis saber más de por qué lo celebramos en invierno debéis remitiros queridos amigos al primer vídeo de estos especiales de navidad donde os cuento por qué se celebra la navidad en esta época del año ahí tenéis todos los datos yo remito a la lista de reproducción que tengo en este canal dedicada a la navidad y ahí tenéis todos los datos de por qué se celebra en esta época del año pero desde luego si nos atenemos a que había pastores como dice el evangelista lucas estamos en primavera y verano que es cuando había esas labores del campo y de hecho os digo un dato curioso juan josé benítez nuestro querido juanjo autor de caballo de troya y para mí uno de los mejores ufólogos y el pionero le quiero y le aprecio mucho juanjo celebra la navidad en agosto de hecho él guarda el turrón de esta época del año para el mes de agosto y es cuando él celebra este nacimiento de jesús en cuanto a los reyes magos en un apócrifo el evangelio armenio de la infancia así se llama ese apócrifo se asegura que además de oro incienso y mirra habría una cuarta ofrenda de los reyes a jesús un libro en concreto el libro de set esto es lo que nos cuenta el evangelio armenio de la infancia que los reyes también ofrecen a jesús el libro de set san mateo es el único evangelista oficial que cita a los reyes magos y él era un judío ortodoxo era sabedor de las profecías de zoroastro el fundador de una religión en cuyo seno surgieron profecías sobre el nacimiento del vientre de una virgen de un mesías y por lo tanto bueno pues es curioso no que sea mateo quien hable de ello hay que decir que en 1945 aparecen los manuscritos del mar muerto y se revela la existencia de un libro ofrenda y hay investigadores que hablan de que jesús bueno pues era como una especie de reencarnación de zoroastro y por eso estos magos serían que se presentaron en en belén o que se presentaron en esta cueva a rendir culto a jesús serían seguidores de la doctrina de zoroastro y bajo esa premisa los magos bueno pues seguidores de esas doctrinas habrían ido a ver a jesús desde la zona de afganistán desde la zona del actual irán sudoriental donde fijaos en aquella época había un rey llamado gaspar por lo tanto creen algunos investigadores que hay relación entre los seguidores de zoroastro y esta zona de arabia y que los magos le habrían ofrecido a jesús es el libro de set porque considerarían que él sería una reencarnación y de hecho hay quien dice fijaos qué curioso que los reyes no habrían ido a ver a jesús solo en su nacimiento que todas esas supuestas enseñanzas secretas que aprendió jesús en el antiguo egipto todo esto que se comenta de la infancia desconocida de jesús dicen que los magos habrían tenido esa presencia en su vida formando a jesús en ese tipo de doctrinas en cuanto también hay que tener en cuenta es misterioso el origen de los reyes magos queridos amigos porque son tres porque tenemos en cuenta que eran tres queridos amigos esto es una doctrina moderna el número de reyes magos ha estado en entredicho durante varios siglos y de hecho bueno es en el siglo cuarto cuando los teólogos orígenes y tertuliano establecen que son tres porque es en el siglo octavo cuando se les bautiza como melchor gaspar y baltasar y en el siglo cuarto cuando se dice que son tres porque anteriormente a eso hay regiones del mundo en el que son ocho otras en el que son muchos más otras en el que son cuatro queridos amigos son tres en la cultura occidental pero desde luego esto no se establece hasta el siglo cuarto como os he comentado con orígenes y tertuliano anteriormente eran muchos más y otra curiosidad es que supuestamente se conservan las reliquias de los reyes magos donde bien si algún día tenéis la oportunidad de visitar la catedral de colonia en alemania aquí la estáis viendo ahí se conservan unas arcas que dice la tradición que son los restos de los reyes magos que visitaron a jesús de nazaret esa es una gran curiosidad que poca gente sabe que es queridos amigos que se conservan supuestamente las reliquias de los reyes magos y se hacen en esta catedral que veis aquí en colonia en alemania hay que comentar que también existen misterios hablando de del portal de belén en cuanto al parto de la virgen maría los apócrifos citan datos impactantes como que jose cuando fue a buscar a la partera se queda paralizado esto de verdad que a mí me impactó mucho cuando descubrí este pasaje los evangelios apócrifos cuentan que san jose va a buscar a la partera pero que él se queda paralizado en el camino que él mira no podía mover los brazos no podía mover las piernas no podía avanzar como una película que le damos al stop y se queda completamente detenida esto es lo que cuentan los apócrifos que él no podía avanzar que los pájaros en el cielo también se habían quedado en stand by que también estaba detenido que toda la escena estaba en suspenso y si queréis más datos de datos de esa supuesta paralización aparece todo en el proto evangelio de santiago recomiendo que leáis ese apócrifo porque ahí vienen esos datos se cuenta también que la cueva en la que maría dio a luz estaba permanentemente iluminada esto aparece en el evangelio árabe de la infancia que tenían sobre la cueva unas luces más intensas que el sol eso por supuesto está relacionado queridos amigos con el fenómeno ovni y fijaos que coincide que cuando jose se queda paralizado eso nos cuentan los apócrifos coincide con que llega una nube una neblina que cubre esa cueva que cubre la gruta en la que nació jesús que esa cueva estaba permanentemente acompañada maría por unos ángeles que están presentes en el momento del parto y aquí un dato también impactante es que en el apócrifo conocido como el libro sobre la infancia del salvador se dice que jesús nació cuando el resplandor de la cueva tomó forma de niño os repito la frase amigos porque es totalmente impactante lo que nos dice el libro sobre la infancia del salvador es que cuando el resplandor es decir esas luces que había en la cueva toman forma de niño es cuando nace jesús esto es súper impactante amigos aquí lo que se nos está diciendo es que no hubo un parto como tal es que esa luminosidad relacionada con ovnis para mí totalmente que hay todo momento en la cueva donde está maría ese resplandor toma forma de niño y nace jesús nos está diciendo que jesús se materializó que maría no dio a luz esto es un dato que aparece en ese evangelio apócrifo que yo recomiendo que leáis porque es totalmente impactante nos están hablando de un missing time de una parálisis de tiempo en cuanto a jose y a toda la escena eso es un missing time del fenómeno ovni un tiempo perdido como hablan los famosos testigos los modernos testigos de ovnis y de encuentros con humanoides nos hablan de de una luz de una iluminación artificial que hay constantemente en la cueva esto también está relacionado por supuesto con los ovnis es una luz artificial nos hablan de la presencia de ángeles constantemente en la cueva viendo qué pasa esos ángeles son los modernos humanoides para para mi punto de vista nos hablan de una neblina que cuando aparece esa neblina es cuando se produce el nacimiento ahora en nuestro viaje a argentina hemos podido conocer a a bueno pues a juan pérez que sabéis que es un testigo de una aducción que habla de esa presencia de niebla constantemente en el encuentro por lo tanto la neblina también sería un elemento ufológico y por último lo más impactante que la luz la luz tome forma de niño no estamos hablando de un parto al uso estamos hablando de algo con tintes queridos amigos súper ufológicos y todo esto aparece en los evangelios apócrifos que yo os invito a que lo leáis os he citado alguno a lo largo de este hangout y por último comentaros lo de la estrella obviamente hay quienes consideran como mi querido juan josé benítez que estamos hablando de un objeto volador no identificado que se situó sobre el portal que guió a los magos pero también hay quien dice que fue un cometa lo han relacionado con el cometa halley pero según los estudios científicos que existen sobre el halley pasó 12 años antes del nacimiento de jesús por lo tanto no pudo ser el cometa halley pero sigue siendo un misterio si existió de verdad si fue un cometa o si realmente bueno pues fue un objeto volador no identificado esos son los misterios que os puedo contar queridos amigos sobre el portal de belén y sobre el nacimiento de jesús espero que os hayan gustado son datos que no se suelen divulgar muy impactante muy impactantes y que yo os invito a que sigáis buscando a que tengáis curiosidad y queréis conocer más sobre este tema y sobre esta tradición que celebramos cada año sin tener ni idea qué hay detrás no a mí me encanta eso de la materialización me parece súper ufológico aparece en el apócrifo y espero que os haya gustado queridos amigos hoy el tema ya bueno pues lo habéis visto en el título es muy especial jesús el mago jesús con todos esos otros aspectos más relacionados con la magia con el exorcismo con estos temas más impactantes para todos los apasionados del misterio es verdad que no se suele presentar a jesús teniendo en cuenta estas habilidades lo más normal es que nos hablen de él como profeta como redentor pero si nos fijamos en la biblia vamos a descubrir muchísimos pasajes interesantes que nos dan pistas sobre la profesión de jesús que más allá de ser profeta era un mago muy conocido de la época si tenemos en cuenta aquellos milagros que supuestamente obró y mucha gente piensa bueno pedro de dónde sacáis estas cosas se trata de textos apócrifos bueno los pasajes de los que os voy a hablar hoy aparecen en la biblia son de los evangelios canónicos por lo tanto son los aceptados por la iglesia católica los que cualquier católico cualquier cristiano va a encontrar en la biblia y por lo tanto no nos estamos inventando nada sólo vamos a hacernos eco de algunos de esos pasajes sorprendentes que nos van a ayudar a conocer mejor la figura de jesús y bueno pues todo todo esto lo hablo en profundidad en mi libro la iglesia y sus enigmas una obra que se publicó el año pasado bajo el sello de luciérnaga de la editorial planeta y que podéis conseguir bueno pues en internet a través de amazon en méxico de librerías gandhi en españa en europa bueno pues de páginas como por ejemplo la casa el libro y está disponible tanto en versión digital en ebook como en papel así que bueno pues si os interesa yo os dejo ahí la referencia la iglesia y sus enigmas los misterios más fascinantes del catolicismo y bueno pues este es mi segundo libro el primero de ellos también lo tengo por aquí para mostraros lo se llama las urdes frontera con lo desconocido forma parte de la biblioteca el misterio de la editorial oblicuas fue uno de los primeros títulos que salieron en esta cole en esta colección y lo que hago es hablar de uno de los lugares que más he investigado se trata de una región que está en la comunidad en el estado de del que yo procedo en españa de extremadura las urdes se encuentran en el norte de esta comunidad autónoma estrebeña y por su aislamiento geográfico conserva costumbres pasajes misterios que han desaparecido en casi todo el mundo pero que en esta región siguen muy vivos hablo de apariciones marianas de chamanismo de brujas de bestiario mitológico de persecuciones de ovnis bueno pues un compendio de temas amplísimo que se reúnen en esta comarca aquí tenéis las urdes frontera con lo desconocido y se puede conseguir en la biblioteca del misterio de ediciones oblicuas también está disponible en internet y sin más bueno pues vamos a comenzar a hablar de estos pasajes que vamos a diseccionar de los que vamos a hacer hoy una radiografía y es que es muy interesante señalar bueno pues que jesús de nazaret obró en su época si nos atenemos a lo que cuentan los evangelios canónicos como un auténtico mago de hecho para preparar este hangout me puse a buscar imágenes digo uff no sé si voy a encontrar imágenes relacionadas con estos pasajes pero de verdad que son muchas casi todos estos aspectos que vamos a tratar hoy están perfectamente reflejados tanto a nivel pictórico como incluso a nivel literario y es que jesús de nazaret bueno pues si bien realmente aparece en la biblia y ha sido considerado a lo largo de la historia como un profeta también obró milagros que desde la óptica católica son interpretados como señales de dios la biblia como os comentaba está plagada de pasajes como el paso del mar rojo que se narra en el libro del éxodo por lo tanto no podemos considerar que la biblia sea ajena a estos temas a pesar de que a la iglesia no les suele gustar que profundicemos en ello pero la biblia vuelvo a repetir cualquiera que se haya leído esta obra tan importante en la historia de la humanidad está plagada de este tipo de episodios pero sin duda aunque hay algunos en el antiguo testamento como os decía ese paso por el mar rojo los más conocidos son los milagros que protagoniza jesús de nazaret si atendemos a lo que se cuenta en el nuevo testamento jesús fue capaz de obrar toda clase de prodigios desde resucitar o curar hasta dominar la naturaleza incluso multiplicar los panes y los peces verdad que todos aseguro que habréis escuchado hablar de ese episodio de multiplicación de alimentos sí que es verdad que hay que hacer una distinción en cuanto a la interpretación que la iglesia hace de estos pasajes obviamente bueno pues más que interpretar estos milagros como episodios aislados los teólogos de la iglesia católica suelen considerar que estas facultades mágicas de jesús lo único que hacen es ser la prueba palpable de lo que el hijo de dios había venido a anunciar es decir los milagros de jesús serían un refuerzo de su misión divina de ese mensaje de salvación que él predicó durante su vida pública y por tanto no interpretan a jesús como un dotado psíquico sino como un mesías que cura a los enfermos y que multiplica el pan simplemente para significar ese mensaje de redención que había venido a dar al mundo pero desde luego a partir sobre todo del pasado siglo empieza a verse a jesús como esa figura también de dotado psíquico con el auge de la parapsicología cuando se convierte en una disciplina de estudio sobre todo bueno pues con el nacimiento siglo 18 siglo 19 de la meta psíquica que son bueno pues esos antecedentes del espiritismo de más tarde al ser estudiado desde un punto de vista serio la parapsicología y se habla de la capacidad de algunas personas especiales con una especial sensibilidad para lograr desarrollar algunas facultades de tipo psíquico se considerarían a partir de esa época que jesús es uno de estos dotados una de estas personas que tiene esa capacidad especial para poder realizar este tipo de milagros este tipo de hechos mágicos que la mayoría bueno pues no somos capaces desde luego de poder lograr y sin más vamos a ir repasando estos episodios y en concreto vamos a empezar por uno de los apartados más importantes que sería el de las curaciones las numerosas curaciones que jesús obró en algunos de sus fieles por ejemplo si nos atenemos a lo que se cuenta en el evangelio de san marcos le hemos llegado el atardecer puesto ya el sol le llevaron todos los enfermos y endemoniados y toda la ciudad se reunió a las puertas curó a muchos pacientes de diversas enfermedades y hecho muchos demonios como se desprende de este relato jesús en su época tenía fama de sanador es decir esto también es interesante porque claro la iglesia también muchas veces tiende a considerar tiende a contarnos que toda esa gente se congregaba a las puertas de las ciudades porque querían escuchar el profeta jesús puede que sí pero sobre todo lo que tenía jesús es fama de sanador por eso la gente esperaba en las puertas de las ciudades por eso la gente le perseguía porque quería tratar de curarse no sólo obteniendo el favor de jesús es decir una mirada una imposición de manos hay pasajes que ahora os explicaré de los evangelios que nos cuentan que simplemente con tocar la túnica de jesús había gente que experimentaba este tipo de curaciones extraordinarias y bueno por ejemplo en otro pasaje del evangelio según san marcos se cuenta bueno pues otra curación en este caso de un leproso ya sabéis que hay bueno pues referencias a estos enfermos muchas en la biblia y en concreto san marcos nos cuenta vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero sé limpio y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio e igual que este pasaje también nos cuenta la biblia que sanó a un paralítico al que le ordenó levántate toma tu camilla y anda yo creo que todos habréis escuchado ese pasaje la verdad que es muy conocido y aquí estamos hablando como digo de sanación de leprosos sanación de endemoniados y también incluso de bueno pues de sanación de ciegos otro pasaje bastante interesante es el de una mujer que llevaba según nos cuenta este pasaje bíblico 12 años sangrando que había consultado a toda clase de especialistas pero ninguno había podido realmente bueno pues dar con la dolencia de esta mujer y como os decía que sólo con tocar la túnica pues un día viendo a jesús se acercó a él tocó el borde de su túnica y según los evangelios en ese mismo instante ella queda sanada y bueno pues si queréis os puedo contar exactamente el pasaje y dice así fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando yo hablar de jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocaré tan solamente su manto seré salvada y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo quién ha tocado mis vestidos sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ven paz y queda sana de tu azote es el evangelio de san marcos capítulo 5 versículos 24 al 34 y os hablaba bueno pues de otro tipo también de curaciones muy interesantes también muy divulgadas como es la curación de los ciegos una de las más curaciones una de las más conocidas curaciones que se le atribuyen a jesús de nazaret fue a un ciego y en concreto bueno pues este capítulo de la biblia dice así presentaron a jesús un ciego y le pidieron que le tocase jesús tomó de la mano al ciego y lo condujo fuera de la aldea allí le untó los ojos con saliva le puso las manos encima y le preguntó ves algo el ciego abrió los ojos y dijo veo a la gente son como árboles que andan jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y entonces el ciego vio perfectamente estaba curado podía ver ya con toda claridad después jesús le mandó a casa encargándole que ni siquiera entrase en la aldea se trata de san marcos capítulo 8 versículos del 22 al 26 este pasaje es digno de que lo analicemos con calma puesto que aquí no nos está hablando la biblia simplemente bueno pues de que las manos de jesús sanan que la gente espera a las puertas de las ciudades y que sólo con tocar la túnica sana aquí nos ha hablado de un gesto que es que jesús se llena las manos de saliva y que limpia los ojos del ciego este aspecto ha llamado mucho la atención de historiadores que han estudiado la magia en la antigüedad porque dicen que los magos contemporáneos a jesús precisamente creían que la saliva era un elemento sanador por lo tanto aquí no se está hablando la biblia de una facultad concreta de jesús de nazaret si buscamos en los anales de la historia nos daremos cuenta que era una facultad que desarrollaban que llevaban a cabo todos los magos de la época así que es uno de los aspectos más reveladores para considerar a jesús un mago y un sanador de hecho hay una escritora de nuestros temas de que es gran amiga mía y a la que admiro mucho isabela herranz que en uno de sus libros en concreto bueno pues este este pasaje que os voy a leer aparece en un artículo que ella escribió en la revista más allá en un monográfico sobre jesús de nazaret el monográfico número 7 de la revista más allá y en un artículo titulado jesús mago e iniciado isabela herranz bueno pues haciéndose eco de esta curación de esta sanación de un ciego comenta lo siguiente es indudable que esta práctica de jesús de recurrir a medios físicos para sanar concuerda con la de los magos reales de su época tal como los conocemos por los papiros y la literatura posterior se solía creer que tanto la saliva como la acción de escupir tenían poderes mágicos y jesús no se diferencia en esto de otros magos por tanto hay especialistas que piensan que jesús pudo ser iniciado en este tipo de misterios durante alguna estancia desconocida de jesús en egipto es interesantísimo a mí este aspecto me fascina porque como bien dice isabela papiros egipcios nos hablan de esta creencia de que la saliva y el hecho de escupir sanan y tienen propiedades mágicas y resulta que jesús utiliza este método y repito no se lo inventan los seguidores del misterio no aparecen en los evangelios apócrifos no esto es un pasaje de los evangelios canónicos de la biblia donde se nos da una pista sobre esa estancia desconocida de jesús en egipto que sabéis que es otro de los temas importantes vinculados con jesús que se suelen hablar en el campo del misterio esa supuesta iniciación que jesús habría vivido al viajar a egipto algunos dicen que siendo muy niño otros dicen que durante su adolescencia lo cierto es que ya sabéis que de jesús los evangelios nos hablan simplemente de los de muy poquitos años de los años de de ministerio público de los años que ejerció como profeta de manera pública que son los últimos años de su vida pero del pasado anterior no sabemos nada pero bueno pues momentos como este como el hecho de que él usara la saliva para sanar a un ciego nos dan pistas de lo que pudo hacer jesús anteriormente bueno pues en su vida y bueno podría ser haber sido iniciado en la magia y en los misterios del antiguo egipto y la pista nos la da esta sanación de un ciego debemos añadir además bueno pues que jesús por supuesto también practicaba los exorcismos san lucas cuenta el siguiente pasaje y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de dios le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades maría llamada magdalena de la que habían salido siete demonios juana mujer de cusa un administrador de herodes susana y otras muchas que le servían con sus bienes como digo es un pasaje del evangelio de san lucas capítulo 8 versículos del 1 al 3 donde nos cuentan que jesús durante ese ministerio público no sólo era acompañado por los 12 apóstoles sino que también le acompañaban personas a las que él había sanado como por ejemplo estas mujeres que habían sido supuestamente curadas de presencias demoníacas a jesús además es interesante señalar que no sólo se le atribuye la capacidad de exorcizar también se creía y se sigue creyendo a fecha de hoy que con sólo invocar su nombre se alejaban los malos espíritus de hecho nunca mejor dicho en los hechos de los apóstoles podemos leer la siguiente frase tentaron a sí mismo ciertos judíos exorcistas que andaban girando de una parte a otra al invocar sobre los endemoniados el nombre del señor jesús diciendo os conjuro por aquel jesús a quien pablo predica y gracias a esa frase los demonios habían desaparecido por lo tanto ahí tenemos ya otro de esos aspectos interesantísimos que es que jesús no sólo ejercía el exorcismo sino que él en sí mismo es el exorcismo puesto que con sólo decir jesús ya estaríamos alejando al mal esto aparece en la biblia y ya sabéis que a fecha de hoy se sigue manteniendo en el ministerio del exorcismo que siguen ejerciendo a fecha de hoy muchos exorcistas en diócesis de todo el mundo yo he tenido la oportunidad precisamente para la elaboración de mi libro la iglesia y sus enigmas de entrevistarme con algunos de los principales exorcistas a nivel mundial como es el caso del padre fortea y de poder explorar en ese ritual de exorcismo y por supuesto el nombre de jesús el invocar a jesús de nazaret o decir yo te invoco o yo te alejo yo te echo en el nombre de jesús parece ser que que da bastante resultado ya sea bueno pues psicosomático no obviamente este tema está abierto y hay multitud de opiniones y todas ellas válidas no respetamos la fe de cada uno y las creencias pero es verdad que históricamente y esto ya aparece en la biblia se ha considerado que jesús además de ser exorcista también su nombre en sí mismo es bueno pues el mejor remedio contra el demonio y la palabra básica a pronunciar en cualquier exorcismo y antes de pasar al siguiente pasaje relacionado con esas curaciones extraordinarias vamos a explorar un poquitín más en ese aspecto de jesús exorcista os voy a leer por ejemplo un pasaje del evangelio de san marcos del capítulo 5 de este evangelista donde nos cuenta donde nos habla de uno de los exorcismos que él practicó y comenta lo siguiente vinieron al otro lado del mar a la región de los gana gadarenos y cuando salió el de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a jesús de lejos corrió y se arroyedilló ante él y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo te conjuro por dios que no me atormentes porque le decía jesús sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un granato de cerdos padeciendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales los cuales eran como dos mil y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido vienen a jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él más jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti como se observa en este pasaje se presenta a jesús como un experto exorcista un gran conocedor de las más diversas técnicas de expulsión de demonios y ahí fíjate un aspecto fijaos queridos yohaneros de este pasaje que me llama la atención que es el hecho de preguntarle el nombre al demonio hoy día sabéis que esto es usual en muchísimas películas de género de terror aparece bueno pues desde todas las de la saga del conjuro incluso la de la monja donde tratan por todos los medios de conseguir el nombre del demonio que finalmente es balak para poder acabar con él esto parece algo nuevo de las películas de terror pero si nos vamos a la traición bíblica observamos que todo esto viene de jesús de nazaret y luego también está el aspecto de que para desocupar el cuerpo de la persona endemoniada los demonios se trasladen al cuerpo de un rebaño de cerdos esto también está hoy día muy en boga ahora mismo se me viene a la cabeza la serie marian una serie de terror que recientemente ha sido estrenada en netflix y en uno de los capítulos de marian bueno pues tratan precisamente por consejo de uno de los expertos en exorcismo de que el espíritu maligno pase al cuerpo de un animal en concreto que pase al cuerpo de un perro para que sea más fácil acabar con él y como digo todo este tipo de detalles estamos acostumbrados a verlas en películas de terror súper modernas y bueno pues nos vamos a la biblia y vemos que todo esto bueno pues viene de jesús de nazaret posiblemente no nazca de él puesto que estamos viendo que este tipo de pasajes estaban en boga en la época de jesús y que él posiblemente fue un iniciado en todo este tipo de artes pero sí que obviamente se popularizan a nivel mundial debido a estas experiencias de jesús de nazaret y para ir concluyendo con estos pasajes de endemoniados vamos a hablar de otro de esos episodios este en concreto lo cuenta san marcos y dice y respondiendo uno de la compañía dijo maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron y respondiendo él les dijo o generación infiel hasta cuando estaré con vosotros hasta cuando os tengo que sufrir traedmelo y se lo trajeron y como le vio luego el espíritu le desgarraba y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos y jesús preguntó a su padre cuánto tiempo a que le aconteció esto y él dijo desde niño y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle más si puedes algo ayúdanos teniendo misericordia de nosotros y jesús le dijo si puedes creer al que cree todo es posible y luego el padre del muchacho dijo clamando creo ayuda mi incredulidad y como jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y desgarrándole mucho salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto más jesús tomándole de la mano lo enderezó y se levantó y como él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte porque nosotros no pudimos echarle fuera y les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno y habiendo salido de allí caminaron por galilea y no quería que nadie lo supiese es el evangelio de san marcos capítulo 9 versículos 17 al 30 en este pasaje incluso estamos viendo un dominio importantísimo de la profesión de exorcista es decir él estaba instruyendo como se ve a los discípulos a los apóstoles para que también pudieran ejercer y se presenta este señor con su hijo y los discípulos los apóstoles no son capaces de hacer nada por él y tiene que intervenir jesús y les dice este género de demonios es muy difícil de exorcizar y requiere ayuno y oración o sea está hablando de un grado de conocimiento importante de una profesión que él estaba ejerciendo y por lo tanto no tenemos que considerar como muchas veces aparece por parte de la iglesia que estos pasajes son anecdóticos que la importancia de jesús es sobre todo como profeta como redentor del mundo no lo niego pero también si leemos entre líneas en este tipo de pasajes nos damos cuenta que la profesión de jesús era sanador y exorcista también y que precisamente por eso era tan popular y era tan perseguido por todas las ciudades a las que jesús de nazaret iba arribando es que en estos pasajes se pone de manifiesto esa característica principal que a lo largo de toda la historia del cristianismo se ha otorgado al exorcista que es una indubitable una inquebrantable confianza y fe en dios con todo hay que decir que los tratados de demonología de la edad media ya se aconsejaba a los encargados de expulsar demonios consultar con expertos para distinguir entre las personas bueno pues que padecen una enfermedad mental o no también esto tenemos que tenerlo en cuenta aquí no estamos hablando de exorcismos dentro de un punto de vista bueno pues objetivo que si queréis otro día en profundidad me dedico solo a hablar de exorcismos aquí simplemente estoy hablando de ese aspecto de jesús mago jesús exorcista pero desde luego obviamente muchos episodios relacionados con bueno pues con exorcismos o con personas supuestamente endemoniadas nos está hablando en realidad de enfermedades mentales y de hecho hoy día los sacerdotes para poder ejercer este tipo de ministerio el exorcismo requieren de un de una evaluación psíquica y psiquiátrica del paciente que descarte que no tenga una de estas enfermedades disculpadme que estoy bebiendo un poquito de agua porque bueno pues ya sabéis que la profesión mía y de johanan es hablar y hablar y muchas veces bueno pues es complicado no se seca la boca ahora os voy a poner esta imagen que seguro que todos reconocéis que es la imagen de jesús delante de un sepulcro bueno pues a lo mejor pensáis que la resurrección realmente no es la de jesús es la resurrección de lázaro y es que otro de los misterios importantes de los milagros que obró jesús fue precisamente el tema de la resurrección de los muertos el pasaje de la resurrección de lázaro es el más conocido pero desde luego no es el único de hecho voy a hablar de algunos otros pasajes de resurrección que refleja la biblia como es el caso de esta niña y nos lo cuenta san marcos todavía estaba hablando jesús todavía estaba hablando jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña tu hija ha muerto para qué quieres molestar más al maestro pero jesús sin hacer caso de ellos le dijo al jefe de la sinagoga no tengas miedo cree solamente y no dejó que lo acompañaran más que pedro santiago y juan el hermano de santiago al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba entró y les dijo porque hacen tanto ruido y lloran de esa manera la niña no está muerta sino dormida la gente se reía de jesús pero él los hizo salir a todos y tomando al padre a la madre y a los que lo acompañaban entró a donde estaba la niña la tomó de la mano y le dijo talitacum que significa muchacha a ti te digo levántate al momento la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar y la gente se quedó muy admirada pero jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó que dijeran y luego mandó que dieran de comer a la niña este como digo es un pasaje del evangelio según san marcos capítulo 5 versículos del 35 al 42 es uno de esos episodios en los que este jesús de nazaret mago devuelve la vida a una niña también hay otro pasaje parecido que en concreto bueno nos muestra una procesión un cortejo fúnebre aquí lo estáis viendo esto en concreto lo cuenta san lucas que comenta que estando a la entrada de la ciudad de naim se encontraron con un cortejo fúnebre y que jesús se compadeció de la madre del fallecido y le dijo no llores y a continuación se acercó al cadáver y dijo joven a ti te hablo levántate y el difunto recobró la vida según el evangelista ante la tonita mirada de todos los que estaban allí congregados de hecho como veis es un pasaje súper representado pero que no todos conocemos os leo el pasaje completo del evangelio de san lucas y dice así jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado naim y con él iban sus discípulos y un buen número de personas cuando llegó a la puerta del pueblo sacaban a enterrar a un muerto era el hijo único de su madre que era viuda y mucha gente del pueblo la acompañaba al verla el señor se compadeció de ella y le dijo no llores después se acercó y tocó el féretro los que lo llevaban se detuvieron dijo jesús entonces joven yo te lo mando levántate se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar y jesús se lo entregó a su madre un santo temor se apoderó de todos y alababan a dios diciendo es un gran profeta el que nos ha llegado dios ha visitado a su pueblo aquí tenéis otra escena de este pasaje del evangelio según san lucas y por supuesto no podemos olvidar quien no ha escuchado hablar de la resurrección de lázaro san juan nos lo explica porminorizadamente en su evangelio nos cuenta que lázaro era un gran amigo de jesús del maestro y que era el mayor de tres hermanos de betania muy cercanos a jesús muy seguidores de él y de hecho en casa de lázaro jesús pasaba junto con los apóstoles algunas temporadas entonces cuenta san juan que jesús bueno pues en una de las ausencias de jesús que lázaro cae enfermo y a pesar de que enviaron recado a jesús de que de que lázaro estaba muy mal pues que él no apareció en betania hasta que su amigo ya llevaba cuatro días muerto y estaba enterrado como veis en esta escena en el sepulcro de la vivienda familiar y al llegar jesús una de las hermanas de lázaro le dijo si hubieras estado aquí mi hermano pues no habría muerto a lo que jesús le le contesta tu hermano resucitará yo soy la resurrección y la vida crees tú esto la hermana le respondió afirmativamente y fueron al sepulcro donde dice san juan que jesús lloró por su amigo fallecido pidió que retirara la piedra del sepulcro y le recomendaron que no lo hiciera porque bueno pues el cadáver después de cuatro días tendría que oler muy fuerte tendría que estar en un avanzado estado de descomposición pero según los evangelios jesús replicó no he dicho que si crees verás la gloria de dios y cuando quitaron la piedra jesús oró y poco después gritó lázaro sal fuera y el difunto se levantó es como digo esta escena una de las escenas más importantes más conocidas de la biblia y que nos habla también de esas facultades de jesús de nazaret como mago como iniciado en misterios del ocultismo y vamos a dejar de lado esta faceta del jesús que sana del jesús que cura del jesús que exorciza que resucita para pasar a otro aspecto también destacado como es el hecho de que jesús domine la naturaleza porque también hay muchos episodios bíblicos que nos hablan de cómo jesús podía dominar los elementos como por ejemplo el agua las bodas de cana sería el primer milagro precisamente este inicio del comienzo de la vida pública del jesús el convertir el agua en vino por petición de su madre la multiplicación del pan pero hay otros pasajes interesantes como pueda ser caminar sobre las aguas o hacer bueno pues que el mar se quede completamente en calma en cuanto al hecho de dominar la naturaleza bueno pues en concreto san marcos nos cuenta que una tarde de mucho viento estaban en las inmediaciones del lago de jenesaret y que jesús iba a bordo de una barca acompañado de los apóstoles estáis viendo esta escena es justo la que estamos compartiendo en estos momentos y algunos de sus seguidores temían que la embarcación bueno pues naufragarse porque realmente estaba todo muy complicado por el temporal en el que se vieron inmersos pero dicen que jesús se levantó que increpó a los vientos y que sobrevino una gran calma de hecho os voy a leer bueno pues las palabras exactas del evangelio según san marcos capítulo 4 versículos del 37 al 41 de pronto se levantó un gran temporal y las olas estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua mientras tanto jesús dormía en la popa sobre un cojín le despertaron diciendo maestro no te importa que nos hundamos él entonces se despertó se encaró con el viento y dijo al mar cállate cálmate el viento se apaciguó y siguió una gran calma después les dijo porque sois tan miedosos todavía no tenéis fe pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen pues ahí tenemos como digo esa facultad de jesús de nazaret de dominar la naturaleza que también se aprecia en otros pasajes de la biblia como en este que vemos en estos momentos que es el de caminar sobre las aguas en concreto en este caso es el evangelio según san mateo en su capítulo 14 quien nos cuenta lo siguiente después de esto jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaron al otro lago al otro lado mientras él despedía a la gente cuando la hubo despedido jesús subió a un cerro para orar a solas al llegar la noche estaba y él solo mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra a la madrugada jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua se asustaron y gritaron llenos de miedo es un fantasma pero jesús les habló diciéndoles calma soy yo no tengáis miedo entonces pedro le respondió señor si eres tú ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua ven dijo jesús pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a jesús pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba hundirse gritó sálvame señor al momento jesús le tomó de la mano y le dijo qué poca fe tienes porque dudaste en cuanto subieron a la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de jesús y le dijeron en verdad tú eres el hijo de dios bueno pues otro por supuesto de los pasajes más famosos que tenemos en la biblia y aquí bueno pues aparece representada esa duda de pedro y tampoco podemos olvidar otro pasaje en el que se nos habla de cómo jesús propicia una pesca milagrosa a los discípulos es decir no sólo tiene capacidad psíquica de dominar elementos de la naturaleza como el agua sino que también tiene influencia en los animales en la fauna y en concreto bueno pues hay un pasaje que aparece reflejado en el evangelio de san juan donde se dice que jesús le propicia a los discípulos una pesca milagrosa cuentan que pedro y andrés habían salido a pescar y volvieron de madrugada sin un solo pescado sin un solo pez y que entonces jesús les indicó el lugar exacto en el que debían intentarlo y que bueno pues volvieron con las redes en repletas y en relación a los alimentos sin duda bueno pues el milagro más conocido es la multiplicación de los panes y los peces y según este pasaje bíblico más de cinco mil personas que seguían a jesús y no tenían comida bueno pues había un muchacho que portaba cinco panes y dos peces que jesús los bendijo y que empezó a repartir y que todos quedaron saciados es interesante porque después cuando me puse a elaborar el libro de la iglesia y sus enigmas empecé a investigar en la vida de muchos santos y es curioso porque tanto santos como a santas se le atribuye esta capacidad de multiplicar alimentos como es por ejemplo el caso de en del arroz de olivenza el milagro del arroz de olivenza que si queréis os hablo de él en profundidad en otro programa que es un santo extremeño que consiguió bueno pues lograr supuestamente con su invocación hacer que de una olla brotaran miles y miles de granos de arroz es sólo un ejemplo pero para que veáis que esa facultad divina de jesús también después se extrapola a los santos posteriores del santoral católico y os citaba por supuesto también el tema de las bodas de cana que también es importante donde bueno pues llevó a cabo el convertir el agua en vino y es interesante porque hay otros aspectos otros supuestos milagros que jesús llevaba a cabo que los evangelistas nos cuentan pero con la boca chica como decimos en españa con la boca pequeña que no quieren ahondar o profundizar en ellos pero que por ejemplo dan a entender cómo hacerse invisible de hecho esto lo da a entender san juan en el versículo 39 del capítulo 10 de su evangelio donde dicen procuraron otra vez prenderle pero él se escapó de sus manos e igualmente san mateo nos habla de su capacidad para conocer los pensamientos de los demás y comenta jesús sabiendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá por lo tanto son muchos los milagros que se le atribuyen y para terminar esta conexión especial de mi sección a solas con lourdes gómez voy a concluir con un pasaje muy misterioso del evangelio de san juan que dice lo siguiente muchas otras señales hizo jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro y estas fueron escritas para que creáis que jesús es el mesías hijo de dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre yo creo que ahí nos está contándonos san juan el evangelista que los evangelios reflejan una mínima parte de esa capacidad de jesús como mago como exorcista y como sanador la versión profética el jesús profeta es la versión más extendida la que todos conocemos la que la iglesia católica suele dar a conocer pero sin tener ni siquiera que irnos a los evangelios apócrifos vemos que en la biblia podemos leer multitud de pasajes que nos hablan de otro jesús de ese otro jesús iniciado posiblemente en el antiguo egipto de ese jesús que llevaba a cabo las prácticas de los magos de la época de los sanadores de la época de los ocultistas de la época y que por lo tanto puede que sea posible que esa fama tan grande que él alcanzó en su tierra hace dos mil años surgiera sobre todo a raíz de este tipo de episodios y no tanto de ese mensaje que él predicaba desde luego todo digamos que cada pasaje sea mistérico o no sea relacionado con su facultad de profeta con su profesión con su vocación de profeta todo suma es un conjunto de un todo lo que hizo que este personaje tan importante de nuestra historia haya tenido una influencia espiritual tan grande en tantas personas por supuesto entre las que me incluyo pero sí que objetivamente bueno pues me gusta también dar a conocer este tipo de pasajes porque creo que nos muestra igual que hace nuestro querido juan jose benítez en caballo de troya a un jesús más cercano a un jesús muy misterioso muy especial y que nos ayuda a entender más todavía bueno pues la importancia de esta persona que se dedicó a vivir la vida haciendo el bien a los demás yo espero que os haya gustado estos pasajes espero también que os haya causado la curiosidad suficiente para que vosotros decidáis explorar decidáis leer leer la biblia y descubrir otros muchos porque aquí sólo hemos reflejado la punta del iceberg de todo este aspecto de jesús como mago e iniciado y que os haya gustado y entretenido bueno pues este nuevo episodio de a solas con lourdes gómez estos hangouts en solitario que vengo realizando desde la redacción de insólita experiencia sin más vamos a tratar el tema de hoy en esta jornada tan especial en la que nos ha visitado esta noche santa claus quién es santa claus quién es papá noel cuál es el origen de este personaje bueno pues yo os lo voy a contar en este hangout ya sabéis que bueno habitualmente está acompañado por renos va surcando los cielos se cuela por las chimeneas de nuestras casas para dejarnos los juguetes pero el origen de este personaje bueno no está en el polo norte que es donde nos dice la tradición que vive sino en un personaje que existió de verdad que vivió en el siglo cuarto en la actual zona de italia aunque también bueno pues está muy relacionado con turquía y el origen de este personaje como digo es un religioso que existió un obispo del siglo cuarto que se llamaba san nicolás de bari él es el origen de papá noel y hoy os voy a contar lo que sabemos de este personaje real en concreto bueno pues en la zona de oriente de europa le llaman san nicolás de bari él fue de hecho bueno pues residió en este lugar y lo que cuenta la tradición es que nació en patara actualmente en el territorio de turquía que vivía san nicolás nació en el seno de una familia muy adinerada para la época y que desde niño bueno pues ya destacó esas facultades de pensar en los pobres especialmente en los niños y de ser muy piadoso sus padres aunque también tenían religión católica lo educaron en esta fe pero querían que fuera bueno pues una persona de importancia a nivel comercial no como la familia en la que había nacido sin embargo bueno pues sus padres fallecieron cuando él era pequeño en una epidemia de en una enfermedad muy importante que hubo en aquella época y él se quedó solo en el mundo y con una gran fortuna que había heredado lejos de quedársela para sí mismo y de pasar una vida bueno pues de manera holgada y de manera lujosa lo que hizo fue poner toda esa fortuna al servicio de los más necesitados cuando sus padres murieron lo que hizo fue repartir su fortuna entre los pobres y se fue a la zona de mira en turquía donde fue consagrado como obispo según cuenta la leyenda varios curas estaban discutiendo sobre quién sería el futuro obispo porque acababa de fallecer el anterior y no se pudieron de acuerdo y se acercaron hasta un sacerdote que acababa de entrar en el templo dijeron que era él y casualmente bueno pues era san nicolás durante esta época como obispo él trató por todos los medios que curioso de erradicar cualquier culto pagano y es curioso porque claro os he dicho que la navidad os lo conté en el vídeo anterior tiene su origen en multitud de cultos paganos relacionados con el solsticio qué curioso que él sea o se haya convertido en un personaje legendario tan importante para todos los niños del mundo y relacionado con estas fechas cuyas fiestas van más allá de la iglesia católica se extienden hacia religiones anteriores él además bueno pues ordenó demoler algunos templos dedicados a cultos anteriores como por ejemplo el templo de artemisa en mira y varios edificios paganos además fijaos san nicolás participó en el concilio de nicea que os decía que fue el concilio en el que el papa liberio decidió establecer la fecha del 24 al 25 de diciembre como la del nacimiento de jesús todo para tapar el culto mitraico os lo conté en el vídeo anterior y ahora os saldrá la recomendación o si no bueno pues no tenéis más que buscarlo aquí en el canal pero san nicolás el nicolás real que da origen a la leyenda de santa claus participa en este concilio él fallece en el año 343 sus restos supuestamente fueron depositados en la ciudad italiana de Bari fueron a parar allí después de que se sacaran de turquía con por el miedo a que fueran expoliados por los musulmanes los restos se trasladan a Bari por eso se conoce como san nicolás de Bari y tras su muerte se convirtió en el primer santo que no fue mártir de la iglesia en gozar de una devoción tan grande porque aparecieron multitud de relatos milagrosos relacionados con él son muchos los milagros que se atribuyen a este personaje no a san nicolás de Bari la mayoría de ellos queridos amigos relacionados con niños o con jóvenes que lo pasaban mal por ejemplo una de las leyendas nos cuenta que había un padre que por no tener dinero se había puesto a prostituir a sus tres hijas que según las leyendas eran muy hermosas y muy buenas católicas muy creyentes y al parecer Nicolás cuando se entera de la historia de esta familia lo que hace es que dentro de tres zapatos metió tres bolsas llenas de oro y por la noche bajó por la chimenea dejó caer las monedas para que las jóvenes bueno pues tuvieran dinero y no tuvieran que ejercer la prostitución ese es el origen de que se cuelguen los zapatos o los calcetines o esas botas de navidad en las chimeneas para que Nicolás baje y nos deje esas monedas de oro ese es el origen de los regalos qué curioso seguro que no lo habéis escuchado porque la verdad que es una leyenda bastante desconocida y si lo habéis escuchado bueno pues qué bueno que sepáis el origen de que Santa Claus nos deje regalo también se habla de otro de los milagros que se relacionan con San Nicolás de Bari es el de haber resucitado a tres niños que habían fallecido al caer de un árbol por eso también bueno pues se dice que él es un santo totalmente al servicio de los niños y de los más jóvenes les deja regalos porque él en vida fue muy piadoso con todos los menores con los que se encontraba por todo ello Nicolás de Bari se convirtió con el tiempo en Papá Noel en Santa Claus en San Nicolás un personaje legendario en la cultura occidental que trae regalos a los niños en Navidad la noche del 24 al 25 de diciembre y por último deciros que las representaciones clásicas queridos amigos de San Nicolás no aparecía vestido de rojo el San Nicolás tradicional llevaba un traje de color verde empieza a vestirse de rojo a raíz de unos anuncios de unos comerciales que hace Coca-Cola el pasado siglo por lo tanto es la Coca-Cola nada más y nada menos que la empresa que inventa al Papá Noel con su tradicional traje rojo antes era de color verde eso es súper impactante queridos amigos pero os aseguro que absolutamente real espero que este segundo especial de Navidad haya servido para saber más datos sobre la leyenda de San Nicolás de Bari el origen de Santa Claus y esas curiosidades como por ejemplo lo de la Coca-Cola que fue quien inventó el traje rojo de Papá Noel espero que os haya gustado que hayáis pasado una feliz noche buena una feliz Navidad en compañía de todos vuestros seres queridos próxima